Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan veintitrés. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la gran ramera de Babilonia. El Apocalipsis capítulo diecisiete es mal interpretado por las sectas protestantes para decir qué es la iglesia católica. Bueno, vamos a aclarar que el versículo diecisiete y versículo, perdón, el capítulo diecisiete y capítulo dieciocho del Apocalipsis no habla de una iglesia y tampoco habla de una religión. Habla de una ciudad. Así que hoy vamos a tratar el tema de la gran ramera, la ramera de Babilonia. Pero, ¿Quién es realmente la ramera de Babilonia? Bueno, una de las figuras más delirada deliradamente utilizada por la apostasía sectaria es la gran ramera de Babilonia, a quien identifican con la iglesia católica, insultando así a Jesucristo, que es esposo de la iglesia. San Pablo nos dice en Efesios capítulo cinco, versículo veintitrés, que la iglesia es la esposa de Cristo. Cuando el protestante dice que la iglesia es la prostituta del Apocalipsis, está afirmando que la iglesia o la esposa de Cristo, en este caso la iglesia es una prostituta, se ha estado ofendiendo a Cristo, que es esposo de la iglesia. Bueno, entonces, como ya dije, pero vamos a partir de la base de que el Apocalipsis es un libro encarnado en la Biblia, y que como todo libro profético habla del presente, que se vive en el momento que el señor, el señor de la palabra, pues da la profecía. Esto es lo que escribe realmente Juan a petición de Jesucristo. La gran Babilonia en el lenguaje bíblico simboliza el poder pagano y los perseguidores del pueblo de Dios. ¿Quién perseguía realmente a los cristianos o al pueblo de Dios en ese en ese tiempo? Pues era, pues, el imperio romano. Igualmente que Jerusalén, pero ahora vamos a hablar quién realmente, pues, era la gran ramera. Si leemos el Apocalipsis capítulo diecisiete, versículos del uno al seis, podemos sacar algunas conclusiones sobre este personaje. Primero, está ligada con la bestia, es decir, pues, con los Césares. Esta bestia es un imperio potente y pagano. Dos, la mujer está ligada con la realeza, ya que se viste de púrpura. Tres, la mujer es rica, pues, está enjollada. Cuatro, ha fornicado, o sea, pues, se ha prostituido. Cinco, persigue a los cristianos y a los santos. Esta descripción nos deja solo dos posibilidades en cuanto a la identificación de la ramera. La Roma imperial, o sea, Jerusalén. Pero, pues, ahora vamos a ver cómo la gran ramera se sienta sobre siete colinas. Roma se sienta sobre siete colinas, pero también Jerusalén está, pues, sentada sobre siete colinas que son el Goat, el Garef, el Acra, el Besetá, el Sion, el Opel, y el Moria. Todos estos montes o estas colinas es donde se sentaba la mujer, o sea, la prostituta. Dos, Roma no se alía con ningún poder porque ella era el poder más grande en ese momento. Jerusalén sí se alió con Roma para matar al Mesías y perseguir a los cristianos como narran los hechos y la historia de los tres primeros siglos. El imperio babilónico fue el que mató a los primeros cristianos, a los mártires de la iglesia. La iglesia no podía matar a sus propios mártires. Ahora vemos en el santoral católico todos los mártires que dieron la vida por Jesucristo, pues, forman parte del altar de la iglesia católica. Son mártires que dieron su vida por predicar el evangelio de Jesucristo y la iglesia jamás los mató. Entonces, la iglesia fue víctima tanto del imperio romano como de la Jerusalén. Tres, Apocalipsis diecisiete, dieciséis, diecisiete dice que la bestia odiará a la prostituta. O sea, entre el poder pagano, el poder babilónico, va a haber, pues, una pelea y va a odiar a lo que es realmente, pues, Jerusalén. Y esto es lo que pasó entre lo que es el imperio romano y también la Jerusalén. Entonces, Jerusalén que se alió con Roma para matar a Jesucristo, después, pues, viene el imperio babilónico, viene Roma y, pues, invade al imperio romano, perdón, invade a Jerusalén y toma la ciudad y destruye el templo, quema la ciudad, destruye el templo y todo esto pasó en el año setenta después de nuestro señor Jesucristo. Entonces, la bestia odia a la prostituta y la la dejará solitaria y desnuda. Si la bestia es Roma, ahora esto toma sentido, pues, Roma y sus vasallos orientales, después de aliarse con Jerusalén, pues, la destruyeron y la abandonaron en el año setenta. Esto para cumplir una profecía. Bueno, tienes soberanía sobre los reyes de la tierra, apunta a Roma, pero no olvidemos que Jerusalén era el poder político en la zona y bajo, pues, los romanos gobernaba grandes extensiones de pueblos vecinos. La expresión tierra también se utiliza en griego para para descifrar, pues, geográficamente a lo que eran países vecinos. Los profetas llaman repetidamente prostituta a Jerusalén y a y a Israel, pero jamás llaman a Roma prostituta. Los sumos sacerdotes de Israel se vestían de púrpura, se enjollaban y daban un culto profanado en vaso de oro. Entonces, ¿por qué la iglesia católica y Roma no pueden ser la gran ramera? Vamos a ver, pues, algunos argumentos de por qué la iglesia, como ya dije, pues, habla de una ciudad y no de una iglesia, ni tampoco de una religión, pero tampoco Roma puede ser la gran ramera. ¿Por qué? Porque dice el apocalipsis once ocho que sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Ha ido también ahí donde también su señor fue crucificado. Entonces, como todos sabemos, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y no en Roma. Dos, persiga a los santos y mártires de Jesús. En esta época, la iglesia no no perseguía, era perseguida por ser seguidora de Jesús y por considerarla santa. Entonces, la iglesia, pues, como ya dije, dio los mártires y todos los primeros cristianos, pues, fueron asesinados por predicar el evangelio nuestro señor Jesucristo. Tres, Juan nos dice en tiempo verbal presente en Apocalipsis diecisiete capítulo, perdón, capítulo diecisiete, versículos diez y once, que la mujer se sienta sobre siete reyes, los cuales cinco han caído, se han pasado, uno está presente y uno no ha venido todavía, o sea, el futuro. La iglesia católica no puede ser esta ramera que se sienta sobre un rey que está. En esta época de Juan, cuando Juan escribe el la revelación o el apocalipsis, el Vaticano aún todavía no existía, y no habían reyes, ni tampoco habían papas. Sin embargo, Jerusalén, sus reyes y sacerdotes, se sentaban sobre el poder político de Roma imperial, y de sus Césares, que esto, pues, identifica la bestia, o sea, el número de la bestia, que es seis sesenta y seis, es un número de hombre, o sea, que descifra a un hombre, y esto es a César Nerón. Este es el aliado, este es la bestia. Entonces, el Jerusalén estaba aliado al poder político de Roma, o sea, la Roma imperial. En el capítulo dieciocho once, Juan se ve la destrucción de la prostituta. Aquí nosotros lo podemos ver cómo en el en el versículo diez y versículo once, Juan nos describe cómo se destruye la Babilonia. Entonces, y nos da, pues, también datos que indican que no puede ser la iglesia católica. Juan la muestra como un poder de comercio internacional, o sea, el centro comercial internacional, hoy en día es Japón y los Estados Unidos, pero en ese tiempo era Jerusalén. Bueno, el punto más importante está en Apocalipsis capítulo dieciocho, versículos veinte y veinticuatro, dice, alégrate cielos por su ruina, alégrese santos apóstoles y profetas, porque al porque al coordenarla a Dios le hizo justicia a ustedes, perdón, al condenarla a Dios le hizo justicia a ustedes. Esto muestra que la ramera persiguía a los apóstoles y profetas. Los apóstoles solo existían en el siglo primero y los profetas en el antiguo testamento, cuando no existía el Vaticano. Sin embargo, Jerusalén persiguió y mató a los profetas, apóstoles y santos. Entonces, esto nos describe claramente que Juan está hablando de Jerusalén. Entonces, Jerusalén y no Roma es quien mataba profetas y también mató a los apóstoles. Jerusalén y no Roma es la gran ciudad donde Jesús fue crucificado. Jesús, Jerusalén también se sienta sobre siete colinas. Jerusalén es llamada repetidamente por los profetas prostituta en la Biblia. Y vamos a ver cómo el capítulo dieciséis de Ezequiel nos habla de que pues Jerusalén es la prostituta. Los sacerdotes de Jerusalén se vestían de púrpura y oro. Jerusalén bebió de la copa de la ira de Dios. Entonces, para ir concluyendo, si vemos la ramera de Babilonia fuera del contexto bíblico y del ligado del pacto, podemos dar rienda suelta a nuestra fantasía o rencores. Esto será una profecía de uso personal y esto es, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia condena la libre interpretación. Eso nos dice primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, capítulo uno, versículo veinte. La Biblia no es de interpretación personal. Entonces, viendo la ramera de Babilonia dentro del pacto, definitivamente no puede ser Roma. Pues nada tiene que ver Roma con las profecías ni con el pacto de Dios. La ramera babilónica es la Jerusalén apóstata que no cumplió las estipulaciones del pacto y que fue destruida por quien se alió en comercio contra el Mesías y sus perseguidores, sea por la Roma imperial, por el imperio babilónico, ¿verdad? Esto es lo que pasó en el año setenta cuando pues Roma imperial invadió pues Jerusalén, la destruyó por completo, quemó la ciudad y destruyó el templo por completo. Entonces, bueno, como lo estipula el pacto, el pacto bíblico, este incumplimiento solo es posible a través de la destrucción y la muerte. La iglesia naciente debe salir de ese templo, de su culto y de su ley. O sea, pues sale de Jerusalén. Por eso la iglesia católica nace pues lo que es Jerusalén y pues sale, por eso la iglesia es judeocristiana, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso la iglesia es fundada por Cristo. Jerusalén y el templo fueron arrasados en el año setenta y estos son las setenta semanas que de Samuel, como indica toda profecía de la antigua ley y de ellos quedó, que no quedó piedra sobre piedra, el cual Israel es una nueva nación, el actual Israel ahora es una nueva nación que nada tiene que ver con la antigua. Entonces, en la destrucción del templo se cumplen las setenta semanas pues profetizadas por Samuel. Ahora bien, vamos a leer de lo que es la 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 Biblia de Jerusalén, el capítulo dieciséis de lo que es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel nos está diciendo lo siguiente, dice Ezequiel capítulo dieciséis, versículo uno, dice la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos, hijo de hombre, a saber a Jerusalén sus abominaciones. El versículo tres dice, dirás así, dice el señor Yahvé a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán, tu padre era amorreo y tu madre a y tita. Estoy leyendo el capítulo dieciséis del profeta Ezequiel. El versículo cinco, Ezequiel dieciséis cinco, dice, ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo porque dabas repugnancia el día en que viniste al mundo. El versículo veinte dice, tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se lo sacrificaste como alimento. ¿Acaso no era suficiente tu prostitución? El versículo veintidós dice, y en medio de todas tus abominaciones y tus prostituciones, no te acordaste de los días de tu juventud cuando estabas completamente desnuda agitándote en tu sangre. El versículo veintitrés Ezequiel dice veintitrés y para colmo de maldad, ay, ay de ti oráculo del señor ya ve. El veinticuatro dice, te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. Versículo veinticinco, y en la cabecera de todo camino, te construiste tu altura, y ahí contaminaste tu hermosura, entregaste tu cuerpo a todo transente, y multiplicaste tus prostituciones. Óigase bien, el profeta Ezequiel sigue diciendo que Jerusalén es la prostituta. Y el versículo dieciséis dice, te prostituiste a los egipcios, tus vecinos, de cuerpos fornidos, y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Veintiocho, y no harta todavía te prostituiste a los asirios, te prostituiste sin hartarte tampoco. Versículo veintinueve, Ezequiel de C veintinueve, luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea, y tampoco esta vez quedaste harta. Treinta, qué débil era tu corazón, oráculo de Yahvé, para cometer todas estas acciones dignas de una prostitución descarada. Treinta y uno, cuando te construías un prostíbulo a la cabecera de todo camino, cuando te hacías una altura en todas las plazas, despreciaste el salario, no eras como la prostituta. Treinta y tres, a toda prostituta se le da un regalo, tú en cambio, dabas regalos a todos tus amantes, y los atraías con mercedes para que vinieran a ti alrededor y se prestasen a tus prostituciones. Treinta y cinco, pues bien prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Ahora pues, mis queridos hermanos, aquí está para que ustedes puedan desmentir cómo el profeta Ezequiel, en todo el capítulo dieciséis, llama a Jerusalén la prostituta. Y entonces, no olviden pues que los, la la prostituta se 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 sentaba sobre siete montes, siete colinas, y Jerusalén pues tenía siete colinas, que eran uno, el monte Opel, dos, el monte Sion, tres, el monte Moria, cuatro, el monte Becetá, y cinco, el el monte Acra, seis, el monte Garef, y siete, el monte Goat. Así que ese Jerusalén, y no Roma, es quien ha matado profetas y apóstoles, Jerusalén y no Roma, es la gran ciudad donde Jesús fue crucificado, en Jerusalén también se sienta sobre siete colinas, que yo ya las mencioné, Jerusalén es llamada repentinamente por todos los profetas, como la prostituta en la Biblia, y así lo dice el profeta Ezequiel, en todo el capítulo dieciséis. Entonces, aquí queda demostrado que es Jerusalén, la gran prostituta de lo que nos habla, la gran ramera, de el capítulo diecisiete y versículo dieciocho del libro del Apocalipsis. Entonces, es en el en el capítulo dieciocho vemos la destrucción de lo que es, pues, la destrucción de la Babilonia, pero el capítulo diecisiete nos dice que es una ciudad. En todo caso, entonces, es Jerusalén, y no una iglesia, y no una religión. La iglesia es la esposa de nuestro señor Jesucristo. Por eso, San Pablo nos dice en Efesios cinco veintitrés a maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aquí hay una comparación de de cómo la iglesia, pues, es la esposa de Cristo. Cuando usted dice que la iglesia es la prostituta, está diciendo de, está diciendo que Jesucristo, pues, está tratando mal a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Usted está diciendo que la esposa de Cristo es una prostituta, y esta es una una blasfemia muy grande, esta es una herejía. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como nos dice primera de Corintios, capítulo doce, versículo doce, y trece. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es la esposa de nuestro señor Jesucristo. Aquí quedó demostrado que la la prostituta del capítulo diecisiete del apocalipsis es Jerusalén, o era Jerusalén, que fue destruida en el año setenta por el imperio babilónico, el imperio romano. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo.